Porque lo sé, everybody come on, let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on, let's do baila Porque lo sé, everybody come on, let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on, let's do baila A mí también, también, siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa, ves A mí también, también, siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa, ves Lele, 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 lele law, lele, 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 lele Cánd� cominute, chándu lli, rat hay Rati que nashé, me ko el Bradley potежду Mite mócokas másate, lele lele, 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 lela hoy está mi amor Lelé, 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 mazalí Rarga jam que mazalí Lelé, lelé, mazalí Rarga jam que mazalí Lelé, lelé, lelé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!